El derecho está con el celular. Está con el celular. Es más, si pasa que yo te quiero contar algo, un audio, lo vas a poner al aire y me vas a quemar. No, no, así me sé. Sí, bueno, es porque te conozco, te conozco. No, dale, dale. Porque me acaban de contar más o menos cómo está elegante. Bueno, y decilo, entonces. Está muy bien, está muy tranquilo. Atención, para poco, esto es información de Federico Frick, en el Día del Periodista, haciendo honor a su profesión. Es más. Tiene información de cómo está elegante, dale. Me dijeron que está muy bien, que está tranquilo y que hasta a veces... Es difícil esto. Que a veces lo sacan del calabozo y va y se sienten en una oficina y charla con la gente. Bueno. Bien. ¿Puedo continuar lo que estaba diciendo? Sí. Si este estudio tan prestigioso que vos dijiste de Gerard Rodríguez está defendiendo a ciertas personas víctimas, supuestas víctimas, de una privación legítima de libertad. Yo te pregunto. ¿Vos te pensás que estos abogados prestigiosos no trabajan gratis? No, pero está bien. No, ¿trabajan gratis? No te pregunto. No, no. ¿Trabajan gratis? No. ¿Son defensoras oficiales del Estado? Tampoco. Listo. Acá hay tonga de por medio. Acá hay plata y hay política. Claro. Bueno, bueno. ¿Vos defendés gratis a la gente? Yo no. Por eso te digo, porque yo sé que es lo que se cobra. Esta gente, los renunciantes, Ahora vos sos una merdita de escasa, Odetti. Dale. ¿Qué cobras en peso? Te estoy diciendo que yo cobro caro, papá. ¿Qué te quejas del otro colega? ¿Pero cómo? ¿Qué te quejas del otro colega? No, no me quejo del otro colega. Lo que digo es que es una cuestión de plata. Atención, atención, porque tenemos la primera información de cómo está. Muy buen testimonio de Agustina. Muy buen testimonio. No se les entiende mucho a los pibes cuando hablan. No se les entiende. Eso también hay que decirlo. Fede, ¿está bien? ¿Está con celular? Está bien, está con celular. Y está tranquilo, me dijeron. Y vos me decís que cada tanto le abre la celda y va a hablar con la gente. No, sí, como que no está nunca. No, no estaría en un calabozo. ¿Te sorprende cuando los narcos manejan el negocio de la cárcel? Es más, la persona que me está... ¿Qué te sorprende? ¿Te indignás porque le abren la puerta para que vayas a saludar al comisario? Ahora, cuando manejan todo el negocio narco de la cárcel y nadie va preso. Dale, no, no, tampoco... O sea, tampoco... A ver... Estás haciendo apología del delito porque sí que hace todo de la cárcel lo que quiere el tipo. Sí, hace lo que quiere. Ah, bueno, está bien. No hace los narcos lo que quieren. Alvarado contrató un helicóptero para jugarse. Según quién... Estuvo un segundo. Si a la persona para vos está mal, esto está bien. No, 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 no me metas ese carpetazo. No me metas ese carpetazo. Por favor. Se recién dijeron los dos negritos y se nos da porque hay un mensaje de negrito. Te lo voy a reenviar para que lo escuche porque la descripción es muy puntual. Ponelo al aire. No puedo. Bueno, dámelo. Si te lo pongo a vos, lo vas a poner al aire. No, no lo voy a poner al aire. ¿Me lo prometés? Te lo prometo, te doy mi palabra. Bueno. La mafilia.